Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Música Hoy en la cocina, buenos días. Buenos días queridos amigos televidentes, estamos hoy un día más para realizar una deliciosa receta. Y a pedido de nuestros televidentes, pues hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña de pollo con champiñones. Algunas opciones diferentes a las de los canelones que ya preparamos, pues para que ustedes tengan varias alternativas de preparación. Y puedan disfrutar también de una deliciosa comida. Mira, hoy haremos una lasaña que tendrá pasta, normalmente ustedes pueden hacer la pasta normal que hicieron para los raviolis, si lo recuerdan. O si no, pues comprarla ya hecha. Esto nada más se cocina en agua, sal y pimienta. Para el preparado, el refrito, el sabor, no es cierto, tengo mantequilla, tengo échalotes, champiñones, portobelos, tengo salvia, páprica y tengo también una salsa beluté. ¿Cómo voy a hacer esa salsa beluté? Pues voy a hacer un caldo de pollo que va a tener apio, cebolla, zanahoria y va a tener obviamente una escápula de pollo. Y yo tengo un bouquet garni que es con lo que voy a aromatizar mi caldo y eso se hace con hierbas aromáticas que acá tengo orégano, un poco de tomillo y tengo también acá laurel y una cebolla puerro, algo de perejil y listo. Para gratinar mi lasaña, tengo por acá un queso mozzarella y queso parmesano rallado. Muy bien, yo creo que tenemos ya todos los ingredientes por ahí anotados y voy a empezar a la elaboración de este delicioso plato. Tengo acá la pechuga de pollo. Lo que voy a hacer básicamente para aprovechar de toda la pechuga es retirar la escápula central que es con la que voy a hacer el caldo. Entonces, nada más entran por aquí que aquí está el hueso central y van hacia un costado, pegaditos al hueso, lo que más puedan para evitar dejar mucha carne. Ahí. Y tengo una media pechuga y voy con la otra y hago exactamente lo mismo, quito la grasa para acá. Y voy a ir pegando lo más que puedo el hueso. Listo. Y tengo esta escápula central que no se consume, pero que nos ayuda muchísimo a hacer un caldo. Yo voy a colocar en una olla la escápula. Voy a agarrar un poco la tabla para cortar los vegetales. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un mirepoix. Para los que no sepan qué es un mirepoix, es una mezcla de tres vegetales básicamente. Es cebolla. Lo voy a cortar en cuadros porque como es para caldo no necesito que sea muy pequeño. Entonces, cuadrados grandes. Cebolla. ¿Cuánto de cebolla? Del peso, un 50% de cebolla, 25% de apio y 25% de zanahoria. Esta es la base de la zanahoria. Y no importa, si es que está bien lavada, nada más la cortan, no la pelan. No es necesario cuando ustedes van a hacer su caldo. Entonces, 25% de zanahoria y 25% de apio. Tengo por acá ya unos tallos de apio que voy a colocar en el caldo. Recuerden, cuando ustedes quieran hacer un caldo, pues partan siempre de agua fría. Agua fría, ¿por qué? Cuando empiece a hervir esta agua, va a robarse todo el sabor del hueso de pollo. Voy a poner un poco más. Todo el sabor del hueso de pollo y va a tener el sabor el caldo. Si ustedes quieren cocinar pollo y quieren que tenga el sabor el pollo, pues lo hacen en agua hirviendo. Pero como yo quiero el sabor en el caldo, empiezo con agua fría y dejo ahí que se esté cocinando. Hasta que eso hierva muy bien y esté perfectamente en el punto que yo quiero para que tenga todo ese sabor para hacer mi salsa belute. Y es momento de darles una recomendación. Si me ayudas, Julio César. Y por supuesto también ustedes pueden comprar en Piggy's estas deliciosas lechugas de pollo. Yo voy a cortar este pollo en cuadros muy pequeñitos. Mientras tanto, regreso del corte. Y estamos de regreso ya preparando esta lasaña deliciosa y como me quedé, ustedes saben, cortando el pollo en cuadros pequeños. Nada más para hacer esa salsa de relleno de pollo con champiñones. Entre tanto, yo voy a adelantar por acá la pasta en agua con sal. Tengo adelantada aquí agua hirviendo, que siempre es importante. Y nada más una pequeña cantidad de aceite. Coloco la pasta. Si tengo una olla grande, no se preocupen de poner algunas láminas. No hay ningún problema. No se pegan. Tengo por aquí algunas que voy a utilizar. Y listo. Dejo ahí que eso se esté cocinando. Y entre tanto, lo que voy a hacer es un bouquet garni. Que es el bouquet garni, es el ramillete de hierbas aromáticas que yo quiero para mi caldo. Miren, por acá ya está reducido el caldo. Tiene que estar así consumido y debe estar concentrado. ¿Esto cuánto tiempo? Una hora. Yo he adelantado para poder darles a ustedes la indicación precisa. Y lo que voy a hacer aquí es cortar un pedazo de cebolla puerro. Pueden cortar esta parte o la parte central. La parte verde también va muy bien para su ramillete de hierbas aromáticas. Y así yo tomo nada más un pedazo, en este caso, de la cebolla puerro. Y tengo por acá orégano fresco y también tomillo. Voy a usar una hoja de laurel. También una pequeña cantidad de perejil. Y voy a enrollar. Ustedes acomódense como puedan, como quieran enrollar. Yo voy a enrollar ahí y voy a cortar una tira para amarrar. Una tira de puerro que me va a ayudar a amarrar mi ramillete. Voy a trenzar por aquí. Y lo que voy a hacer es colocar esto en este caldo. Bajan el fuego y colocan su ramillete de hierbas para que tome aroma. Que eso es lo que yo quiero lograr en mi fondo. Perfecto. Entonces, ahora tengo por acá champiñones. Que voy a cortar las bases. Voy a pelar un poco. Límpienlos si quieren, ¿verdad? Como les decía anteriormente, con un cepillito. Puede ser, ¿cierto? Para que no absorba demasiada agua, no los lavo. Corto en cuartos. Unos pocos. Este está pelado. Vamos a cortar en cuartos. Unos champiñones. Y también unos hongos portobelo. Ustedes pueden utilizar gírgolas, pueden utilizar esos hongos ostra grandes. Quedan muy bien. Tengo por acá el portobelo. También si ustedes quieren lo van a pelar. Pero miren, se va el color. Entonces, solamente si es que ustedes quieren, lo pelan. O de lo contrario, solamente lo cortan. Limpian con un cepillo en la parte exterior o con un trapo húmedo. Y nada más. Lo voy a pelar para morcar nada más. Y voy a cortar en pedazos un poco más pequeños. No en cuartos porque los portobelos son más grandes. Junto con los champiñones. Y miren, a este de acá no lo voy a pelar. Para que se mantenga ese color negrito. Que ustedes pueden apreciar que se ve muy bien. Cortan ahí. Y listo. Perfecto. Tengo por aquí entonces champiñones y portobelos. Lo que voy a hacer es reservar acá un minuto para empezar a hacer mi refrito. Tengo le chalot. Esa cebolla pequeñita. Esta cebolla pequeñita tiene un sabor entre ajo y cebolla. Entonces nos ayuda a optimizar algunos recursos. Corto, pequeñito. Y listo. ¿Cuánto tiempo voy a cocinar este pollo? Aproximadamente 10 minutos. Tengo cuadros pequeños y no voy a necesitar demasiado tiempo de cocción. Nada más 10 minutos y estoy lista con ese pollo de relleno. Perfecto. Entonces yo voy a calentar una sartén. Por acá. Caliento una sartén y lo que voy a hacer es un refrito. Con esta cebolla que tengo por aquí. Voy a dejar acá para poder utilizarla. Y con esos hongos y ese pollo delicioso. Listo. Está caliente esto ya. Y en este punto yo voy a agregar un poco de mantequilla. Para darle ese sabor que me gusta a mí, a leche, a mi preparación. Un poco de aceite para que no se queme la mantequilla. Un poquito más. Y perfecto. Y bueno, en este momento que tengo aquí todas las cosas y todo desordenado, pues es momento de pedir una recomendación muy importante. Analia, tengo una recomendación que darles. Austrolimpio. Empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento integral de edificaciones tales como... Edificios, casas, oficinas, bancos, hospitales, hoteles, colegios, naves industriales y mucho más. Que cuenta con una experiencia de 7 años de servicio en la ciudad de Cuenca. Perfecto. Entonces ahora aquí voy a colocar en la grasa ese chalot picado a que se diluya muy bien. Y voy a sellar en esta grasa el pollo. Mientras este pollo se sella aquí, yo regreso enseguida del corte comercial. Lasaña de pollo con champiñones. Ingredientes. 12 porciones de pasta para lasaña. Agua cantidad necesaria. Sal y aceite al gusto. Una cucharada de mantequilla. Una cucharada de aceite. Dos cucharadas de chalots. Una pechuga de pollo. Sal y pimienta al gusto. Una taza de champiñones frescos. Una taza de hongos portobelo. Una pizca de salvia. Y una pizca de azafrán en polvo. Para la salsa de lute. Tres cucharadas de harina. Tres cucharadas de mantequilla. Y caldo de pollo. Para gratinar. Una taza de queso mozzarella rallado. Y media taza de queso parmesano rallado. Y listo. Tengo por acá ya sellado el pollo. Si ustedes pueden observar. Y recuerden, ya está listo este caldo. ¿Cuánto tiempo yo cocino este caldo? Una hora. Y luego, cinco minutos antes de que se complete la una hora, yo coloco el ramilleta de hierbas aromáticas. Y voy acá con el pollo. ¿Qué voy a colocar acá? El pollo que se selle. Y en este punto, los hongos. Para que se cocine. Perfecto. ¿Cuánto tiempo cocino este pollo? Pues nada más diez minutos. Y está listo. Tengo cuadros pequeños. Entonces, se cocinan rápidamente. Perfecto. Voy a dejar ahí que se cocinen estos champiñones y estos hongos portobelo. Agrego nada más un poco de sal para que suelten sus jugos. Y pimienta. ¿Y qué otro favor quiero agregar acá? Es algo de salvia. Y páprica. De ese toque rojo que yo quiero. Y este punto, si les falta algo de humedad, vamos a poner mantequilla. Un poco más. Bajamos un poco la intensidad del fuego. Dejamos cocinar ahí suavemente hasta que yo cierna por acá mi caldo. No se olviden de los fideos que tienen cocinando. Voy a ver este caldo acá. Voy a ver una olla para hacer mi salsa de lute. ¿Ven? Muy bien. Listo. En este punto, si ven, está concentrado ya ese caldo, pues lo voy a cernir. Y esto retiro. Perfecto. Tengo el caldo. Y básicamente, ¿qué es la salsa de lute? La salsa de lute es lo mismo que la salsa blanca, la salsa bechamel, que ustedes saben hacer. Pero en lugar de leche, tiene caldo. Voy a ver una sartén por acá para hacer mi salsa de lute. Recuerden que el rux que ustedes hacen de base para espesar la salsa, lleva la misma cantidad de mantequilla y de harina. Yo tengo más o menos acá una cucharada de mantequilla. Y voy a dejar que se diluya suavemente. Y agrego harina cuando esto esté disuelto. Perfecto. Yo tengo todo por acá. Voy a despejar el área. Y listo. Voy entonces a revisar el pollo, que esté listo. Muestro por allá un chupiñón. Y lo vamos a colocar esto. Perfecto. Miren, ya se diluye esta grasa. Y aquí voy a colocar harina. La misma cantidad que tengo de mantequilla, coloco de harina. Y esta es la salsa con la que yo voy a armar mi lasaña. Tengo harina. Y voy a cocinar antes harina para que no se sienta ese saborcito crudo desagradable. Entonces, si ustedes saben hacer salsa bechamel o salsa blanca, pues ya saben que nos toca colocar en este punto. Pues nos toca colocar, nos tocaría colocar la leche, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer con salsa blanca. Pero como yo quiero hacer con una salsa veluté, voy a agregar caldo. Ahí moviendo. Me voy a ayudar de un batidor de alambre para que no tenga grumos. Recuerden, si es que no tienen un recipiente de aluminio, pueden utilizar el batidor de alambre. Si es que su recipiente es de aluminio, mejor no lo hagan porque se desprende. Tienen que tener cuidado. Entonces, ¿qué otra opción tienen ustedes de uso de la veluté? Pues la veluté es una crema que se puede servir como sopa. Ustedes pueden colocar puré de cualquier vegetal. Pues en este caso, yo voy a hacerle salsa. Por eso coloco poco caldo. Perfecto. No tengo grumos. Y lo que voy a hacer en este punto, en esta salsa veluté, es agregar sal. Recuerden que el caldo no tenía sal. Porque yo voy a colocarlo en este momento. Y también voy a agregar algo de pimienta. Listo. Yo tengo ya mi salsa veluté. Y lo que voy a hacer rápidamente es armar mi lasaña para poder gratinar en el horno. Listo. Tengo un molde individual por aquí. Voy a agregar un poco de aceite. Voy a apagar la salsa. Voy a agregar un poco de aceite en la base. Esto. Para colocar la primera capa de pasta. Entonces, tengo por acá la pasta lista. Voy a sacar una capa. Una capa. Eso es. Una capa de pasta. Y voy a colocar en la base del molde. Perfecto. Tengo por acá mi salsa veluté. Voy a colocar un poco de queso. Mozzarella. Y por supuesto, su pollo con champiñones. Es una abundante cantidad que sea suficiente para que alguien no se quede con hambre. Vamos con una segunda capa de pasta. ¡Uy! Listo. Saquemos algunas para que nos facilite el trabajo. Por acá. Saquemos ahí. Listo. Y vamos con una segunda capa. ¿Qué me toca? Me toca salsa veluté. Vamos con una más de queso. Pollo con champiñones. Y miren, aquí ustedes pueden ya colocar el queso y gratinar. Si ustedes quieren también, pueden colocar otra capa de pasta. Si quieren sellarla. Como yo quiero nada más que tenga acá muchos champiñones y mucho pollo, pues yo no voy a colocar sino una cantidad de veluté y queso y meto al horno. Perfecto. Si ustedes quieren aquí, podrían sellar tranquilamente. Voy a colocar queso. Voy a colocar queso parmesano. Queso mozzarella. Abundante cantidad para poder gratinar. Y listo. Estamos ya con esta lasaña. Y yo voy a colocar al horno. ¿Cuánto tiempo coloco a gratinar? Nada más cinco minutos en el horno. Recuerden que tiene que estar prendida la parte superior a fuego alto para que esto pueda gratinar. Recuerden que ustedes pueden hacer varias capas o si tienen muchos miembros de su familia, pues ustedes pueden hacerlo en un recipiente grande. Tomen papel y lápiz para que apunten la receta y no se pierdan de ningún detalle. Lasaña de pollo con champiñones Ingredientes 12 porciones de pasta para lasaña Agua, cantidad necesaria Sal y aceite al gusto Una cucharada de mantequilla Una cucharada de aceite Dos cucharadas de shallots Una pechuga de pollo Sal y pimienta al gusto Una taza de champiñones frescos Una taza de hongos portobelo Una pizca de salvia Y una pizca de azafrán en polvo Para la salsa beluté Tres cucharadas de harina Tres cucharadas de mantequilla Y caldo de pollo Para gratinar Una taza de queso mozzarella rallado Y media taza de queso parmesano rallado Listo, ya estamos acá ya con la lasaña lista, hecha, gratinada Le he sacado ya del horno así doradita Es como debe quedar Y bueno, quiero recordarles que ustedes pueden mirarnos en nuestra página web www.telerama.es Y también escribirnos sus sugerencias Y si desean que yo haga un plato Como esta vez que nos pidió Silvia Vera Pues lo hemos hecho para ella Ustedes pueden pedir también a nuestras redes sociales En Twitter, arroba Hoy Cocina S Y en Facebook, Hoy en la Cocina Listo, estamos ya con esta lasaña de pollo Con champiñones y portobelos Y voy a decorar con unos tomates cherry pequeños Nada más, así en una esquina Enteros para darle algo de color Y unas hojas de perejil También para darles nada más algo de color Y también un perfume Esto está caliente Así es que voy a colocar en un plato base Y listo, tengo preparada mi lasaña Muy bien, espero que les haya gustado este plato El día de hoy Y espero verlos mañana Muchas gracias Seguro que han aprendido a preparar este delicioso plato ¡Suscríbete al canal!